Capítulo 7 de Tal Palo Tal Astilla Como se pueden dar cuenta no en todos los negocios me iba mal Seguro muchos pensaron que tenía el éxito del coyote tratando de atrapar al corre caminos Que tenía más futuro Esperanza Gómez vendiendo estampitas de la Virgen del Carmen Para los que no entendieron el chiste, Esperanza Gómez es una actriz de películas para adultos Bueno es lo que tengo entendido, de amigos que por ahí que se la han visto y pues me han contado Estamos hablando es de negocios De como mi vida hice tantas cosas buscando el negocio perfecto Esta historia podría llevarse 4 o 5 capítulos del libro porque en este negocio si gané mucho dinero Durante 8 años lo tuve como lo que podríamos llamar un negocio de ocasión o un negocio de temporada Este tipo de negocios no es para todo mundo pero si uno hace la tarea es muy fácil voy a tratar de meterlos En la película de como terminé siendo vendedor ambulante y organizador de eventos en moto Desde muy niño me han gustado los carros y las motos no es un secreto para nadie Y un mito de la familia dice que debió ser alguien que me puso gasolina en un tetero Porque a mi me hablan de carros, de motos y me puedo quedar todo el día ahí Como no tenía dinero suficiente para comprar la moto, soñaba, me tocó empezar por una más baratica Me compré una viejita, una tipo chopper como las Harley, una Suzuki motor 650 La compré barata y me la dieron casi que a cuotas, o sea, páguela como pueda Luego entendí que el dueño quería salir de ella como fuera Esa moto vivía más en el taller que en la calle Por favor no se burlen, tener una moto en un taller no es tan malo Pues conoce uno todo tipo de gente, los que van con otras motos de alto cilindraje Y terminan siendo amigos y compañeros de carretera Se venía el encuentro Jarlista en Pereira 2002 y mi moto estaba lista Arrancábamos a las 5 am porque entre Bucaramanga y Pereira Hay carretera y sí o sí, hay muchos cambios de clima Era mi primer viaje largo en moto Todos llegaron con maletines pequeños, menos yo Normalmente la gente allá compra camisetas y los recuerdos del evento Y también están para los que no compran nada por tacaños Que son como los que ven en las películas con la misma camiseta durante 15 días Ustedes dirán, resuma mijo, resuma Bueno, en la mitad del camino se me dañó la moto Como 10 minutos antes habíamos pasado el municipio de Mariquita en Tolima Cuando la moto de la nada se apagó El mismo problema que tenía desde que la compré y nadie daba con el daño Como iba de último mis compañeros no se dieron cuenta y obvio empujar una moto 650 No es tan fácil Menos si en la espalda llevaba colgada una tremenda maleta Y entendí por qué se lleva poquito Realmente no sabía ni dónde estaba o qué población me quedaba más cerca En esa época no había GPS Unos amigos se devolvieron a buscarme y yo Gracias a Dios Y empezaron con sus chistes idiotas Uy, pensamos que se había quedado en Mariquita Y yo Mi ilusión era ir a Pereira Amigos, nada más que hacer con una chamarra de cuero Amarramos la moto a la otra para jalarla Y llevarla a una pequeña tienda en la carretera Donde la tuve que dejar botada Un amigo me dijo que me llevaba en la moto Pero que en Pereira no me podía transportar Porque ya tenía comprometido ese cubo para una chica Yo tampoco esperaba que mi amigo me llevara al encuentro de motos Porque después me regala dinero para ponerme nalgas Con que me llevara a Pereira Ya con eso estaba bien El viaje es muy largo y más Si uno carga dos maletas Una gigante y otra no Llegamos en la noche a Pereira A la Circunvalar Nunca en mi vida había visto tantas motos juntas Era mi primer encuentro Al lado de la carpa de inscripciones Había un puesto de comida y de cerveza Y vendían camisetas, chaquetas y cosas de moto Sonaba la música electrónica Y pasaban cualquier cantidad de mujeres Uy no, era increíble Todo era perfecto La ciudad más hermosa, el ambiente Y eso lo pensaba Y mi moto se quedó en mariquito Igual tenía que llevarme un recuerdo Y me acerqué a la carpa a comprar una camiseta Porque con la inscripción daban una Pero uno se antoja de más Esa carpa estaba llena Y la atendía un señor ya mayor Que no daba abasto La gente llegaba a preguntar Y él por estar atendiendo a otros Ni contestaba Así que terminé ayudándole a vender Cuando ya estaba cerca la hora de la caravana La carpa se quedó sola Todos se fueron hacia las motos Y empezamos a hablar de negocios Me contó que hacía poco vendía camisetas Y que el chatarra, el organizador del evento Así le decían, yo no tengo la culpa Lo había dejado rebuscarse ahí Y él me preguntó si allá hacíamos encuentro de estos Y yo le dije No los hacen, pero los vamos a empezar a hacer Y se me alumbró el bombillo Le dije, esta ropa se vende mucho, ¿cierto? Me dijo, claro, nadie es tan bruto De ponerse a cargar una maletota Porque qué tal se le dañe la moto Yo, ajá, sí, obvio Me dijo, ¿y su moto? Y yo, mmm, la vendí Él, en serio Un tipo se enamoró de ella Y yo soy es de una Y por dentro, si supiera Si quiero vengo mañana y le ayudan Me respondió Pues mañana en la mañana vienen las hijas Y ellas son buenas para vender En estos eventos es mejor ponerlas a vender a las chicas Porque los de las motos son bien coquetos Y les compran más a ellas Yo en mi cabeza tomaba nota de las lecciones de mercadeo Y hacía la charla como Cuénteme más, cuénteme más Le dije, pero casi lo que no veo es ropa para mujeres Y él me dijo, no, eso es un problema Porque como es en la calle no hay vestidores Es decir, no se pueden probar la ropa Y tampoco hay donde poner un espejo Por eso es mejor ni me meto en eso Yo seguía tomando nota y preguntando Ah, pero esto acá es todo el día El señor soltó una risita No, por ejemplo Los motociclistas se van para allá a la discoteca Y mañana se levantan tarde La caravana sale como a las 11 am Y ya después de que sale esto queda solo Y yo, ah, ok En 5 minutos entendí todo Hay productos y cosas que se compran de emoción En el momento A veces ni lo necesitamos Pero lo compramos Por tener un recuerdo De ahí que ustedes tienen en la casa La nevera llena de imanes de todas las ciudades A las que viajen O las camisetas como por ejemplo Yo amo San Andrés Es exactamente lo mismo Durante 6 años Organicé el encuentro de motos De alto cilindraje en Bucaramanga Será otra historia aparte No fui el primero en organizarlo Antes de mí habían organizado dos Pero después viajé a Pereira Viajé todos los encuentros del país Con una maleta más grande que mandaba antes Por ser mi entrega Llena de camisetas, pañoletas, ropa para chica Que nadie se atrevió a vender Me conseguí un pequeño vestidor portátil Un espejo, vendí gafas, hilos Con lobos de Harley bordados delante Que fue un error porque las costuras quedaban adentro y picaban Se sabía cuál me había comprado tangas porque esa era la que se rascaban todo el día Luego cambié el bordado por estampado Mi mamá me acompañaba a veces a los encuentros y me ayudaba a vender Y mi papá histérico Qué tristeza tanto gastar en estudio Para terminar viendo que yo quería ser vendedor ambulante Y arrastrando a mi mamá a eso Yo iba a los encuentros y la venta de camisetas Me daba para el viaje El hotel, la rumba y me devolvía con dinero Mi empresa de renta de carros Vende productos multimarca Es decir, tengo las marcas de los carros que más convengan Y no dependo de ninguna Mis productos se actualizan con la vida Esto quiere decir que si en el 2025 los carros son voladores Pues voy a tener carros voladores Porque los tengo que tener Entonces háganse la pregunta El producto que tienen va a necesitar toda la vida Una panadería, una farmacia, una peluquería No están en peligro de extinción Tuve tantos negocios Como no tienen idea Un spa, un almacén de ropa en Barbosa Y todos terminaron en la misma historia Mal, mal planeados Y mal administrados ¡Gracias!